Hola, buenos días. Soy Armando Jimeno, he participado como voluntario en proyectos de eficiencia energética, tanto en Endesa como en Cruz Roja, siempre usando la herramienta de ECODES denominada ENERSOC, que es una herramienta informática, en la cual nos permite, mediante una introducción de datos muy básicos de los usuarios de estos proyectos, de los beneficiarios de estos proyectos, obtener unas recomendaciones hacia ellos que permitan una mejora en el uso de la energía eléctrica y un menor coste de la factura, en base fundamentalmente a situaciones de contratación, analizamos el contrato, ver cómo está y qué es mejorable, situaciones de usabilidad de la energía eléctrica, es decir, cultura del uso de los receptores eléctricos, y finalmente, posibles intervenciones en aquellos casos donde la vivienda se encuentra en situaciones más desfavorables, es decir, con pérdidas, fogas de energía, de calor, etc. Y con esta herramienta, la verdad es que es muy sencilla de manejo y permite unas líneas muy claras y concretas hacia los beneficiarios o usuarios de estos proyectos.